¿Cuáles son esas cuestiones culturales que hacen que en el norte aparezcan algunos problemas que en el sur, no? Bueno, nosotros tenemos muy arraigado acá, por ejemplo, cosa que en el sur, no digo que no ocurra, pero ocurre con mucho menos frecuencias, por ejemplo, la faena no segura o la faena clandestina, que para nosotros resulta un verdadero flagelo. Pero bueno, en esa materia estamos trabajando muy estrechamente con las fuerzas policiales y, bueno, con resultados que son, digo que son optimistas. De todas maneras, creo que dar un vuelco en todo esto o hacer un cambio de pautas culturales tiene mucho que ver justamente con esto, el tema de la capacitación, la educación y de la formación de la gente. Yo creo que allí está la herramienta básica, digamos, para estos cambios. Esto de faena no segura se acrecienta sobre todo en momentos de que se aproximan las fiestas con pequeños animales como chivos, cabras o chanchos? Sí, no necesariamente. O sea, nosotros venimos realizando procedimientos durante todo el año. O sea, todos los meses, toda la semana. No siempre, a veces con resultados positivos, pero la verdad que el porcentaje con el que llevamos este año es bastante importante, digamos, con respecto a, por ejemplo, lo del año pasado. Pero vuelvo a repetir, es un tema que creo que de alguna forma se va a poder controlar, no digo terminar con el problema, pero sí controlar en la medida de que nosotros, o sea, desde el Estado lleguemos con la capacitación y la información del riesgo que implica no solamente la faena, sino el consumo, por supuesto, de esos animales que no pasaron por la inspección sanitaria o veterinaria oficial, digamos, ¿no? ¡Gracias!